Tras las emergencias presentadas en las últimas horas en Pereira derivadas de las fuertes lluvias, el director general de la CARD reiteró este llamado a la ciudadanía. El funcionario además le recordó a los risaraldenses que en esta segunda temporada de lluvias habrá un incremento de las mismas debido a que éstas coinciden con el fenómeno de la niña que aún persiste. Vamos a tener este último trimestre del 2022 e inicio del 2023 una crisis en materia de lluvias. Esa crisis se ha manifestado, como ya lo ha dicho el ideal, la ministra del Medio Ambiente, en una triple niña instalada por tres años consecutivos. Llevamos casi 24 meses sin tener menos de 48 horas sin que nos caiga un aguacero. Eso que hace que los suelos tengan niveles freáticos muy altos, que tengamos suelos desconfinados, como son suelos dependientes, esos suelos están desestabilizados. Las actividades ganaderas, la labranza, que eso es repetitivo pero lo queremos seguir anotando, ha hecho que todas estas fallas geológicas se sigan detonando a lo largo y alto. Hizo también un llamado a tomar acciones preventivas para evitar desastres o tragedias durante esta temporada invernal que promete extenderse hasta comienzos del 2023. Ahorrémonos vidas, retiremos las familias de las quebradas, de las zonas de avenidas torrenciales, donde tengamos potenciales riesgos de derrumbe. Ahorrémonos vidas y ahorrémonos tragedias económicas y familiares.